Este sábado 16 de diciembre, un platillo especial para sorprender a tus invitados. Estamos de regreso con la preparación de esta canilla glaciada. Cocina Nostra. ¿Tú sabes lanzar la pizza así como los italianos? No, no, no me atrevo. Ay, yo tampoco. 14.30 horas este, 11.30 horas pacífico. Por Sur Perú, buenazo.